hola chicos buenos días bienvenidos a un nuevo blog yo soy elena en la mitad de las passport y te enseñamos nuestro día a día aquí en londres qué tal chicos espero que estéis súper 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 bien he dicho buenos días pero es ya buenas tardes qué hora es exactamente son las dos y media que aquí en londres eso significa que está ya atardeciendo aunque bueno hoy hemos tenido un día gris esta mañana he tenido tour he terminado hace un ratito hace una horita ha sido un tour maravilloso y disfrutado muchísimo lo he pasado súper bien y es que que va a ir corriendo mami ven si ven ven voy a presentar a mi mami es mi mami está aquí conmigo que ha venido a visitarme unos días y ha venido también de tour y ya está ya hemos salido del puente que ahí estaba todo el viento bueno aquí tenemos los autobuses pero no pasa nada pues lo que esta mañana he tenido tour tengo a mi mami aquí de visita unos días y ha venido al tour también el tour ha ido genial estupendo lo disfrutado un montón ya sabéis en la web horas pas por store podéis cotillar los tours que hay y demás pues si se apetece recorrer las calles de londres conmigo y hoy el vídeo de hoy como está aquí además aprovecho que está mi mami además es una tradición que tenemos a ver a mí hay que entrar por aquí es una tradición que tenemos cintia y yo que ahora hemos quedado con ella que es ir a ver las luces navideñas y hacer un tour por las luces navideñas aquí en londres así que os voy a llevar conmigo con mi mami con cintia a ver todas las luces y es que sé que os van a encantar porque londres está espectacular en navidad y aprovechado antes de quedar con cintia estamos en somerset house que es una mansión espectacular que hay aquí al lado del río támesis que tiene una pista de hielo y es la quería grabar para que la veáis esta es una de las entradas y mirad tiene unos arbolitos aquí esta no es la principal esta es una de las laterales y vamos a entrar a ver la pista de hielo y es de más en el nuevo equipo de ¡Gracias! pues esta que habéis visto es la pista de patinaje de somerset house que la ponen todos los años es muy muy bonita y me gusta mucho el árbol es gigante bueno de hecho lo podéis ver ahí es enorme y la patrocina muy echando nada mal y no he animado a mi mami para patinar no yo tampoco venía con ganas de patinar pero quería venir a verla porque está muy muy bonita y ahora nos vamos a ir donde nos hemos donde vamos a encontrarnos con cintia para empezar el tour de luces mirad en este cine que suelen poner en este cine suelen poner pelis antiguas ahora mismo tenemos aquí home alone para venir a ver la cine o la de él vivan las películas navideñas y más verla en el cine vale mirad que estamos aquí en trafalgar square y digo estamos porque ya está aquí cintia y está para mí cintia es nuestra tradición de ver las luces juntas está como una cabra está deseando ver las luces si es que han puesto mariposas que son sus favoritas y vamos a ir a verlas y bueno pues mirad os enseño aquí está en este es el árbol que regala noruega todos los años a londres el pobrecillo la tradición es que tiene que ser el árbol más alto del bosque y es verdad que es el más alto pero es el está un poquillo despeluchado está un poquito pobre y aquí entra entra al car square tenéis un mercador avideño muy bonito bueno vamos a empezar el tour de luces vamos a ir hacia fortuna al mason madre mía mirad qué bonito mirad allí ya que empiezan los ángeles mirad este árbol aquí es que londres está bueno vais a cansar de deciros que qué bonito está londres pero es que en navidad es que en navidad y jajunas jajunas Jingle bellas sound that's oh so dear Frosty the snowman is all around town Watch out the rain is falling down We stand waiting for seven tonight Están aquí flipando porque es que como es esta fachada Como es la fachada de Fortune and Mason con un calendario O sea, no es increíble, no es espectacular O sea, de verdad lo digo, es magia Imaginaos cuando sale el reloj a las olas puntas y bailan los hombrecitos Ya lo que me faltaba, vamos Vamos a acercar para ver, bueno, quiero entrar porque mi madre no la ha visto por dentro Y ver los escaparates que son una maravilla ¡Gracias! ¡Gracias! Ya está, ya hemos salido de Fortuna & Mason que es verdad que comparado, no sé si os acordáis el año pasado que colgaban del centro latas de galletas era como la propia lata que tiene el té que colgaba el techo si hay que cruzar avisadme, que estoy aquí ah ya, mira, vale y que este año han puesto las estrellas pero es verdad que el año pasado con las latas y eso estaba espectacular también no se podía grabar mucho porque había bastante gente pero bueno, que Fortuna & Mason siempre es una buena opción yo os estaba comentando antes a mi madre digo, es que ir a Fortuna & Mason siempre encuentras algo para regalar y siempre vas a acertar porque a la gente a quien se lo regales, estoy segura que le va a encantar, le lleves lo que le lleves siguiente parada vamos a atravesar, Cintia, por Burlington Arcade o directamente New One Street bueno, podemos ir por esa vamos por Burlington Arcade es bonita, vamos a ir por Burlington Arcade que está justo aquí y luego ya nos juntamos con New One Street ahí es donde está el dinerito en esa calle por eso tiene los escaparates más espectaculares y os lo voy a enseñar por supuesto atravesando el túnel de 007 aquí han visto que bien os queda el túnel de 007 mira que bonito, está bonito pero es verdad que el año pasado Cintia estaba más bonito con los árboles que había árboles en el centro y en el medio había cosas es verdad, esta vez lo han hecho todo de hecho, no sé, es que si no me salta el copyright pero la canción que está sonando de fondo es la banda sonora, uy que bonito es la banda sonora de 007 ay que maravilla de escaparate que bonito madre mía, ya estamos llegando a New One Street oh, está aquí el perrito con nosotros que estamos llegando a New One Street que es donde están las supermarcas esto es el barrio de Mayfair que es un barrio muy muy caro es todo lujo así que os voy a enseñar ahora las fachadas ya al fondo ahí tenemos a Tiffany que es espectacular pero esta por ejemplo es la tienda de Ralph Lauren nada mal os lo voy a enseñar porque es una pasada la de Cartier todo lo que escucha y todo lo que es brillo todo lo que es feliz el espíritu es la luz el espíritu es el espíritu es el espíritu Cintia, ¿vas a tu coche? Sí, vale. Las llaves. Las llaves, ¿dónde están? Vale, perfecto. Ahora mismo yo me subo y te acompaño. Dice mi madre que estos coches no necesitan llave. Hostia, tiene una multa. El Ferrari, ¿has visto, tío? Ay, que me ha puesto una multa, tío. Cintia, te han puesto una multa. Que no lo ha aparcado aquí al lado de Bulgari. Sí, has aparcado el Ferrari al lado de Bulgari y te han multado. Cintia, ahora vas a tener que pagarla la multa. A ese le da exactamente igual la multa, te lo digo. A ese le da exactamente igual que la llave. Eso, dice, te pago el doble. Mira, cómo estamos flipando. Está precioso, Oxford Street, de verdad. Ahora vamos más adelante y os enseño bien las estrellas. Está precioso. Mirad qué bonito que están las estrellas. Está precioso. Ahí tenemos, no sé si oiréis que hay música. Bueno, hay como muchos artistas callejeros. Mirad qué bonito. Cintia, felicidad máxima. Muchas luces. Muchas luces. Está muy bonita. Mi madre está alucinando. Es que es una pasada. Oxford Street está preciosa con las estrellas. Y ahora de aquí vamos a bajar por Regent Street, que tiene siempre Los Ángeles, que son espectaculares. Os lo voy a enseñar. Y luego. Y después de Regent Street vamos a ir a Carnaby Street, que ya veréis, vais a flipar, porque está lleno de mariposas. Ya estamos aquí en Carnaby y mirad, o sea, bueno, Cintia es su calle favorita, porque está llena de mariposas. Ahora veréis, os acercaremos que tiene más grandes, por allí hay mariposas aún más grandes, pero estas están pintadas todas a mano. Cintia flipando con lo bonita que están las mariposas. Es que, es que mira, mirad qué preciosidad. Mirad ahí al fondo, está, está, esta calle está increíble, qué bonita. Por cierto, porque sé que me lo habéis preguntado, el alumbrado de las luces, Cintia, normalmente es el 15-16 de noviembre, juraría. Depende. Dependiendo del año y de las calles, pero normalmente es de a mitad de noviembre. Sí que es verdad que aquí pasa Halloween el 31 de octubre y ya empiezan a decorar a saco, o sea, pero a saco. Pues, todos los, todas las fachadas, los escaparates, obviamente si venís en diciembre, desde el día 1, 100% vas a pillar todo, todo entero lleno de decoraciones. Cuando se acabe Navidad San Valentín. Es verdad, cuando se acabe. Cuando se acabe Navidad San Valentín, luego el día de la madre, luego el día del padre, no, Easter en medio. Pascua, sí, en Londres siempre hay algo para celebrar, pero que eso, Navidad, a partir del 15-16 de noviembre, ya empiezan a llenar las calles de luces, por lo que, aunque vengáis a finales de noviembre, seguro que pilláis también Navidad, que yo sé que muchos queréis venir el año que viene en Navidad. Pues eso, a partir de la mitad de noviembre lo tenéis ya todo decorado. Estamos ya acercándonos a Covent Garden, y antes hemos venido por aquí, por Seven Dials, que se llama esta zona ahora más adelante. Mirad qué bonita que está, está preciosa. Entonces vamos a ir, el recorrido, es que llevamos un recorrido en verdad de luces. Ahora vamos a continuar por Seven Dials hasta Covent Garden. Qué maravilla, qué bonita la plaza. Ahí está en el centro. ¡Guau! ¡Guau! Es que no tengo palabras. Tengo a mi madre, la verdad que estoy muy feliz, de verdad, de enseñarle a mi mami todo esto, y está alucinando. Está ahí más adelante con Cintia, y de verdad que, no sé, para mí está siendo muy especial este paseo, porque mi madre nunca ha estado aquí en Navidad, en Londres, y enseñarle todas las calles, y verle la cara de felicidad disfrutando, es súper, súper guay. Y aquí estamos en el túnel, no sé si consigo que leáis en cámara arriba poner, The cold never bother me anyway, que es lo de, el frío a mí nunca me molestó, de Frozen, porque este es, mirad, aquí abajo está parte de la letra, y el túnel, y el túnel es el de Frozen. ¡Mirad qué chulo! Es súper bonito, está aquí también en Covent Garden. Estamos corriendo porque son, son de 58, y en punto, ¿vale? Tiran la nieve artificial en Covent Garden, y vamos corriendo para llegar, por eso ya se lo vea, para que lo vea. No sé si Cintia lo ha visto. ¿Cintia, tú la has visto, la nieve? Ah, vale, pues ella tampoco la ha visto. Así que llegamos ya justo para ver nevar. ¡Está nevando! ¡Está nevando! ¡Emoción, emoción, está nevando! Mira Cintia, va ahí al centro. ¡A que le caiga la nieve! ¡Divare! ¡Guau! ¡Qué bonito! ¡Mira! ¡Mira! ¡Guau! ¡Mira cómo se ha puesto! ¡Estamos llenas de nieve! ¡Que estamos más apartadas! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira Cintia, tiene el pelo entero! ¡Hace nieve! ¡De nieve! ¡Se ha caído toda la nieve! ¡Se ha caído toda la nieve! ¡Está guapísima! Os enseño un poquito desde aquí, que hay mucha gente, cómo está Coven Garden decorado por dentro. Mirad qué bonito con las pedazos de bolas y las luces, con el muérdago, qué bonito. Pues ya está, ya ha terminado el paseo navideño, que además tengo un hambre y estoy pensando solamente en que mi madre, claro, como tuvo que hacer cuarentena un día hasta que le diesen el test, a ver, que no ha sido por eso, pero ya que estaba en casa, yo le he pedido que me hiciera comidita de mami, que le ha hecho mucho de menos, y hizo ensaladilla, pollo al horno, pollo asado increíble, potaje, qué más, así, albóndigas en salsa, y claro, ya, obviamente eso fue hace unos días ya, ya no queda todo, pero estoy pensando en todo eso, que quedaba un poquito de cada para cenarlo, que tengo un hambre. Pues nada chicos, que voy a cerrar aquí el vídeo, no sé, la verdad es que no sé si he grabado mucho y poco, o poco, creo que más bien poco, pero estaba más disfrutando con mi amiga y con mi mami, no me he dado cuenta mucho si haces ya todo. Sí, es verdad, es verdad, sale ella y ya está, ya está, es suficiente. Que eso, que no sé si he grabado mucho, pero bueno, espero que ya os haya gustado el recorrido por las luces y que os hayáis tomado notita para cuando vengáis, así que nada, que muchas gracias de corazón por ver el vídeo, dale a like por fin y suscríbete si no estás suscrito, que nos ayuda un montón un montón, y nos vemos dentro de muy poquito, con muchos vídeos. ¡Chao! ¡Gracias!